hola mi nombre es ocho en el inglés es primera vez que visitas mi canal te estoy dando la bienvenida virgo en este mes de diciembre te traigo una lectura con mi tarot una carta con morisha que te va a dar un mensaje dos cartas con un símbolo numérico que va a estar marcando de 15 a 21 días recuerda esto es una lectura general no todo lo que yo digo aquí tiene que coincidir con lo que esté pasando en tu vida toma lo positivo lo demás libera al universo lo que no vaya contigo libera al universo y déjalo ir vamos a ver qué carta está saliendo de loricha bueno está saliendo de loricha yemaya que es la madre universal de todos la madre del amor de todo el vientre de una de las creadoras principales del universo y la madre de todos los orichas yemaya está hablando de un viaje de situaciones que la persona tiene previsto de un viaje quizás puede hacer de trabajo un viaje que la persona tiene que emprender puede ser un viaje espiritual también por las cartas que están saliendo alrededor un viaje espiritual de aprendizaje o de recibir algo quizás una consagración o algo quizás la persona tenga que viajar para hacer o ir a algún lugar hacer alguna ceremonia dice que esos son sucesos a corto plazo que las cosas están pasando muy pronto también está diciendo yemaya que hay una preocupación por una situación de papeles o una situación que tú estás legal algo legal que tiene que ver con papeles que se puede que vas a estar resolviendo o puede ser también que por las cartas que están al lado puede estar hablando también de quizás desespero por encontrar trabajo o de un cambio en lo que es laboral dice que debes de tener paciencia sobre todo aquí la carta te está diciendo como que si hay intranquilidad la persona dice que agarres un pedacito de alumbre esto es como una piedrita dice que la vas a macerar y la vas a hacer como especie de un polvo la vas a poner con una clara de huevo y le vas a echar agua y un poco de agua de florida un perfume de agua de florida esto vas a preparar un año un baño lo vas a le vas a agregar más agua y te va a dar te vas a dar ese baño un día viernes de los hombros hacia abajo pidiéndole mucho a yemaya que aclare tus pensamientos que aclare todas todas las dificultades que aparte todas las cosas negativas que hay a tu alrededor para que tú puedas brillar y puedas vencer todas esas dificultades que tú estás teniendo en tu camino a ese bañito te vas a acordar de mí es algo sencillo algo que te va a limpiar y te vas a sentir como que te has quitado un peso de encima porque dice que hay muchas preocupaciones o muchas cosas que la persona tiene aquí también está hablando de situaciones que se te pueden haber presentado con un niño una preocupación por una enfermedad o algo así o por una situación que te hayan dicho que tu niño está enfermo o que haya una situación de que el niño esté padeciendo o esté haciendo cosas que son inusuales y te hayan dicho que tienes que llevarlo al médico más bien puede ser algo espiritual como que puedes no sé cómo que hacerle una limpia límpialo con un huevito y darle unas oraciones de san luis beltrán sobre todo a la hora de ir a dormir y del ángel de la guarda que es como algo que ha recogido cosas que no son para él cosas que vienen siendo de mayor de personas mayores quizás de la casa y ha recogido estas estas enviaciones o algo aquí de maya te está indicando que debes de evitar excesos que a veces las cosas que tú estás haciendo o las cosas que a veces te propones en la cabeza no todas pueden ser que a veces uno tiene que perder y aprender a ser buen perdedor porque dice que no todo en la vida uno se lo merece o no todo en la vida llega dice que tengas calma que tu momento va a llegar las cosas que tú quieres vas a lograrla pero tienes que tener paciencia sobre todo mucha paciencia porque dice que las cosas no pueden estar de ahora para ahorita o de ahora para mañana que cada cosa lleva su tiempo y su proceso te está diciendo aquí ya maya te está dando un iré que dice iré oye suerte por obediencia o suerte por escuchar una conversación o sea quizás yo te he dado esta conversación escúchala para que pueda llegarte la suerte puedas guiarte y puedas salir de las situaciones que tenga sobre todo es una carta que te está mandando economizar y ahorrar que cambies los excesos o que te limites a tantos excesos que dice que pueden venir momentos de dificultades y tienes que estar preparada o preparado para esos momentos de dificultades que te haga falta un poquito de dinero para una inversión para comer para hacer algo para reparar un carro para hacer cualquier cosa te está diciendo ya maya bueno las cartas que le siguen son el 3 de caña y el 1 de caña es una caso es una carta las cartas están dando un signo que es o un dato antiocana que es 31 este signo el refrán dice discusión o tragedia por una cosa se discute por algo hay que evitar porque esto es un signo o un da un signo un poco calientico es donde está hablando mucho o un dice que hay una guerra que se puede formar o algo aquí la persona es como santo tomás tiene que ver para creer las cosas le está diciendo en este signo dice que la copa rota nunca se rehace o sea no luches con las cosas a veces hay personas que usted ayuda y trata de sacarla de un vicio trata de sacarlas de alguna situación y esa persona siempre pone un pretexto siempre pone algo para como tratar de de apañar o cubrir las faltas que tiene y esa persona nunca va a cambiar dice que aquí la gente corre y no se sabe por qué o sea que siempre esté atento a todo lo que está pasando a su alrededor porque aquí dice que los problemas pueden venir de momento y dice que usted no está preparado y ya se le ha avisado de las cosas que pueden suceder en el futuro que usted tiene que estar me entiende listo sobre todo aquí está hablando me entiende si la persona tiene que ir a ser santo debe de ir a ser santo si debe recibir collares para protegerse proteja se reciba esos collares si necesita hacer ceremonias o una limpieza que el padrino babalá o el padrino santero le mandó a hacer esa limpieza después no se lamente cuando pasen cosas peores le está diciendo el signo aquí los orichas que están hablando en este signo son ocho o sea gallu yemayá o uno batalá o lo fin una de las manifestaciones de dios babalúa llevese a san lázaro dice que el poder de la enganga quien hace la brujería a través de la enganga del del de lo de palo mente de la brujería de palo los celos los celos de las mujeres a los hombres tienen que cuidarse mucho porque aquí en este signo está hablando de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa por celos y dice que por celos se mata aquí dice que en 3 1 más el respeto a olla y aún o sea en las personas que tienen coronado santo sobre todo que tengan 3 1 en su cabeza cuando hayan coronado el santo aquí le está diciendo que usted principalmente tiene que respetar mucho ya hay algún porque o ya hay algún son como un pilar fundamental para usted aquí o ya determina sobre la muerte de cada persona aquí en este signo se le dio el poder o ya de decir cuando la persona iba a entender cuando se va del mundo terrenal la persona habla de la guerra entre paleros personas que se tienen enemigos enemigos paleros o que guerra entre paleros aquí hay que todas las mañanas pedir la bendición al sol aquí se le da de comer al sol aquí nace la ceremonia del langareo este es un signo que habla de enfermedades de deformaciones físicas de problemas con de enfermedades contagiosas de adicciones a droga alcohol falta de aire dolencia en la columna vertebral dolencia en el estómago problemas de la audición problemas renales problemas del estómago dice que la digestión aquí hay muchos problemas de la digestión que usted tiene que ver las comidas que está comiendo dice que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que come dolores en las piernas en los brazos en la impotencia sexual enfermedades en el intestino en el vientre en los riñones en la cintura dolores de espalda dice que puede haber operaciones que la persona tenga marcada operaciones si no es que ya se ha operado varias veces aquí le están prohibiendo que coma grano frijoles negro frijol colorado quizás la persona le haga daño esto le dé inflamación al estómago le produzca gases le produzca acidez dice que hay que evitar estas cosas se le prohíbe también comer carne cruda o semi cruda su carne debe estar bien cocinada aquí también manda a limpiarse frente a legua y algún con carne recuerda la carne siempre se envuelve en una tela un papel nunca se pase la la carne directa al cuerpo porque esto pues la carne es algo muy caliente y en vez de servirle o de ayudarle en esa limpieza puede traerle dificultades y enredos y la persona puede atrasarse en vez de adelantar aquí dice se le prohíbe viajar en tren porque dice que hay sucesos o puede haber un accidente en tren aquí dice que no cargue nada pesado en su cabeza se le prohíbe comer gallos dice que los gallos son para darle a legua está diciéndole a que aquí tenga mucho cuidado con personas locas o borrachas dice que aquí cuando usted salga a la calle tiene que tener mucho cuidado que se encuentra con personas locos o borrachos dice que no ande por la noche en la calle esto es un signo que le que dice que la persona tiene que tener mucho cuidado con asaltos con atracos habla de una persona que tiene cogera que dice que aquí hay una persona que puede ser enemigo suyo que tenga una pierna coja o padezca o coge de una pierna aquí dice que a algún si usted tiene recibido algún dice que hay que reforzarle hay que ponerle 21 piezas o sea 21 quizás machete o clavos de línea 21 piezas puede ser variada dependiendo lo que su padrino le diga pues si usted tiene este signo le sale este signo en en alguna oso de alguna consulta tiene que reforzar algún porque dice que aquí el vencimiento de las cosas va a ser por a través de algún como se lo dije anteriormente como decía hoy hay algún son pilares fundamentales en este signo aquí nacieron los celos de las mujeres y hacen la vida imposible al hombre que tenga al lado hay que cuidarse los hombres sobre todo porque dice que las mujeres pueden llegar a matar me entiende por un hombre dice que la persona hay que hacer mucho y consultarse periódicamente porque dice que la persona siempre va a estar atrasada con deuda dice que aquí la persona tiene que darle aunque sea cada tres meses un gallo a el agua para que usted pueda salir adelante porque dice que aquí la persona tiene muchos problemas o muchas situaciones sobre todo económico dice que aquí el dinero se le va muy rápido y que hay problemas de justicia que dice que la persona dice que quiere escaparse o anda huyendo de la justicia dice que tiene que tener mucho cuidado aquí dice que hay que ponerle a chango plátano en plátano 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 un racismo de plátano y colgárselo encima del chango no ponerse encima sino colgarlo y que de encima de chango que esos plátanos o se maduren porque dice que así usted va a ser evo con eso en este en este signo dice que la persona dice que después va a llevar que le ponga esos plátanos a una seiva y va a dejar en el tronco de la seiva o un árbol grande esos plátanos que le puso a changó y le va a pedir por la situación o el problema que usted quiere resolver aquí está hablando también dice que el espíritu del abuelo de su abuelo tiene que atenderlo ponerle flores ponerle vela si usted tiene fallecido a su abuelo porque dice que aquí su abuelo lo que no quiso lo que no pudo darle en vida se lo va a dar de forma espiritual con mucha luz y mucha mucha prosperidad aquí dice que tiene que tener cuidado de accidentes que la persona dice que no vaya entretenido ni mirando el teléfono ni viendo ni en llamadas ni cosas cuando maneje aquí la persona como le dijo anteriormente tiene que hacerse en vos frente a un con carne y ponerle la carne al menos tres horas recuerda la carne no te la pases directamente siempre envuelve en una tela blanca o en un papel cuando te la vayas a pasar humo de tabaco y puedes accionarla también con nutilla pescado ponerle tres pimientas quinia y todo eso y soplar el humo de tabaco y el ron para pasarte la limpiarla y después darle camino ponérsela tres horas al menos o dejarla tres días o tres horas dejársela encima del caldero de Ogum o si no darle camino al monte después con tres centavos siempre prende vela cuando le vayan a hacer algo dice que aquí también es otro esbo que marca en este signo dice que hay que darle de comer a Ogum en la línea del tren para que la persona pueda salir adelante aquí marca un esbo como batalá darle dos palomas a su cabeza para limpiar y para la persona tener una estabilidad también te está hablando aquí de la chava usarlo en la pierna la chava es una herramienta que es de Ogum perdón es una herramienta que es de Ogum y se pone como especie de una cadenita con todas las todos los implementos de trabajo que son de Ogum a veces son 7 o 21 y te lo amarras en una pierna para protegerte porque aquí la persona necesita protección hay que recibir los guerreros en este signo marca eso y darle de comer si o si los tienes ya hay que darle de comer porque dice que antes que termine el año hay que reforzar todas las cosas bueno vigo quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad tan bonita de abrirme las puertas de tu casa y llevarte este mensaje para ti en fin de año estoy deseando todas las cosas bonitas y lo mejor para ti en este nuevo año te pido disculpas por haberme pasado casi tres meses sin subir contenido he estado con problemas de salud y para mí lo principal es mi salud para yo poder dar algo mejor y con calidad porque no podía hacer esfuerzos físicos ni nada de esto ni llevarte ese mensaje a ti con estos problemas de salud que estado teniendo te pido disculpas por esta situación estoy muy agradecido por todos los mensajes que me han dejado todas las bonitas palabras de recuperación y todo que me han mandado y como siempre te digo yo soy un alerín de te regalo bendiciones para ti y para los tuyos y que te deseo un próspero nuevo año y muchas cosas bonitas en tu vida